Seguimos avanzando en nuestro tránsito y en este caso ya nos centramos en la acción didáctica. Avanzamos del hecho que supone programar, a qué supone interactuar en clase con nuestro alumnado para promover aprendizajes. ¿Qué referentes tenemos? En principio, si lo que pretendemos es promover la adquisición de competencias, hemos de tener en cuenta que la vida en el centro ya actúa en esa dirección. Una cultura democrática del centro, por ejemplo, promueve la competencia ciudadana. Pero, fundamentalmente, en nuestro día a día, lo que servirá de referencia son las situaciones de aprendizaje. Y además de eso, éstas se asociarán a metodología. En este curso veremos cómo alternativas metodológicas, como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en proyectos, entre otros, contribuyen a la adquisición de competencias. Y también la adquisición de competencias se nutrirá de quién, cómo y para qué. Pero, ubiquemos el foco en las situaciones de aprendizaje. ¿A qué le emiten éstas? Decíamos que, como prescriben los reales decretos de currículo, las situaciones de aprendizaje nos ubican ante situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. ¿Y qué caracteriza a las situaciones de aprendizaje? Como vemos, son varios los elementos de referencia. En primer lugar, reto y acción. Hablar de reto significa también hablar de motivación, fundamentalmente de motivación intrínseca. Y hablar de acción lleva implícito que nuestro alumnado aprende, fundamentalmente, actuando, actuando en contexto. El segundo referente se asocia a la reflexión, que la acción no se convierta en mero activismo, sino que se acompaña de esa actuación reflexiva que enriquecerá los aprendizajes. Por otro lado, es fundamental que las situaciones de aprendizaje estén contextualizadas. No se trata de promover aprendizajes memorísticos, entendiéndolos como memorización no comprensiva, ya dejados de la vida del alumnado. Se trata de que las situaciones de aprendizaje nos ubiquen en contextos, respondan a situaciones reales. Además de eso, resulta clave que estas situaciones se caractericen por su funcionalidad, que tengan una utilidad a los ojos del alumnado, que el alumnado sea consciente de que esto sirve para algo. Que no nos hallemos ante la pregunta de ¿y esto para qué me sirve? Y si alguna vez nos encontramos ante esa pregunta, que el propio alumnado sepa darle respuesta o que podamos ofrecerle respuestas vinculadas al ámbito vivencial de los niños y niñas o chicos y chicas con quienes compartimos la acción educativa. Además de eso, es clave que se caractericen por su transferibilidad, que sirvan para ubicarse en un contexto, pero que se puedan extrapolar a otros contextos. Otro de los referentes que ha de caracterizarlas va asociado a la autenticidad. Hablar de enseñanza auténtica y también de evaluación auténtica lleva a que las situaciones de aprendizaje remitan a contextos reales, contextos propios de la vida del alumnado o que les ubiquen en aspectos que son próximos a la vida del alumnado, que puedan imaginar situaciones reales de la vida donde esos elementos que están aprendiendo tienen sentido. En otro orden de cosas, se requiere también de la implicación cognitiva y de un aprendizaje profundo. Y esto lleva a considerar que nuestro alumnado no solamente ha de memorizar y reproducir, también es importante que interprete, que reflexione, que argumente, que analice, que cree. Continuando con nuestro transitar, es fundamental que las situaciones de aprendizaje se caractericen por su globalidad en varios sentidos, que integren elementos de naturaleza cognitiva, afectivo, emocional, social, en algunos casos de naturaleza motriz, que integren en su seno diferentes competencias específicas y diferentes competencias clave. Finalmente, las situaciones de aprendizaje han de caracterizarse por su significatividad. Y hablar de significatividad lleva al implícito que se tengan en cuenta los aprendizajes previos y que se establezca una conexión no arbitraria, una conexión significativa entre lo que el alumnado ya sabe hacer y los nuevos objetos de aprendizaje. En sumo, varios referentes que han de converger en las situaciones de aprendizaje para que éstas tengan un auténtico carácter competencial. Pero añadiremos algunos elementos adicionales. Es preciso que las situaciones de aprendizaje creen problemas a resolver, que haya un conocimiento previo de criterios de evaluación y de calificación por parte del alumnado, que tengan claro qué es lo que se pretende que aprendan, con qué finalidad, cómo se va a evaluar y cómo se va a calificar. También es importante que el alumnado participe en los procesos de evaluación, que la evaluación sea formativa desde la acción docente, pero también formadora desde la inclusión del alumnado en su propia evaluación o en procesos de co-evaluación. Y, finalmente, que se integren diferentes competencias clave, prestando singular atención a las de carácter transversal. Y esto es fundamental. El núcleo medular se construye desde la competencia específicamente asociada a mi área curricular. Pero he de corresponsabilizarme en la adquisición de la competencia digital, la competencia personal, social y para aprender a aprender, la competencia ciudadana y la competencia emprendedora. De hecho, ya existe un nexo entre las competencias específicas de cada área y las competencias clave. Ahora se trata de que eso lo transformemos en acción educativa. Resulta fundamental que, en el seno de las situaciones de aprendizaje, si tratamos de promover el hecho que supone aprender a aprender, el alumnado ponga en juego sus funciones ejecutivas. ¿Qué son estas? Son capacidades cognitivas que permiten afrontar situaciones complejas o situaciones novedosas. Y, para ello, resulta fundamental que el alumnado, en cualquier situación de aprendizaje, sea capaz de fijarse objetivos, de preparar y ejecutar planes de acción para la constitución de esos objetivos, de anticipar los efectos de esas acciones, de autorregular el curso de las acciones, verificar si han alcanzado los objetivos y, durante el proceso, inhibir conductas y distracciones y, en su caso, reconducir planes. Esto se convertirá en referente fundamental en el hecho que supone aprender a aprender. Y hay una cuestión adicional que resulta especialmente importante. En nuestro camino, también es singularmente relevante tomar en consideración los procesos mentales y, para ello, nuestro punto de partida será la taxonomía de Bloom. Podemos incorporar situaciones que conlleven conocer y esto nos remetería a recordar datos, hechos, principios, conceptos, comprender que se sitúa en un nivel superior asociado a demostrar que se entienden esos hechos, esas ideas, esos conceptos, aplicar el conocimiento, haciendo uso de él para resolver problemas, analizar, de tal forma que se examine de un modo preciso y detallado, estableciendo vínculos entre elementos, delimitando causas, estableciendo también posibles consecuencias. También se requiere de evaluar, valorando críticamente, argumentando o justificando una posición idea y, finalmente, es preciso que integremos situaciones que tengan que ver con crear, con generar ideas y producciones, con plantear soluciones viables y a veces creativas a una determinada situación. En realidad, lo que estamos planteando no resulta tan novedoso. Hay personas que llevan décadas trabajando de este modo, pero sí es importante que reflexionemos sobre ello, que tengamos en cuenta que es importantísimo que nuestro alumnado conozca y comprenda, pero también que aplique el conocimiento, que analice, que evalúe, que cree y haya ver equilibrio entre estos referentes. No se trata de desposeer la acción de aprendizaje, de conocimiento, de comprensión. No, se trata de vertebrar acciones para que también se aplique, se analice, se evalúe y se cree. Incluso, los referentes asociados a las evaluaciones de diagnóstico tienen en cuenta este equilibrio. Esas evaluaciones incorporan todos estos procesos. No se trata tampoco de jerarquizarlos desde una perspectiva de que tengan mayor o menor importancia en clase. No, todos ellos son importantes, pero todos ellos, también los de orden superior. Y esto resulta fundamental durante el proceso de aprendizaje y también en el momento de evaluación y de calificación. Y esto es lo que está haciendo. Gracias.